Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero presentar a ustedes el tercer video sobre introducción a la terminal. Bien, hoy les quiero a ustedes enseñar a utilizar algunas de las herramientas más básicas y que más frecuente uno puede llegar a utilizar dentro de una terminal para realizar distintas operaciones. La primera, ya lo habíamos visto, pero es el comando pwd. Es un comando que nos indica el directorio actual en el cual nos encontramos. En este caso, pues yo me encuentro en el directorio slash home slash nestus. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahora, otro muy importante que yo utilizo mucho es el comando clear, que lo que hace es que me limpia, por así decirlo, la pantalla, porque en realidad no lo hace, sino que pues como que me desplaza hacia abajo y pues es como si me mostrara o me creara una nueva página. Entonces me deja aquí y parece que pues limpiará la terminal, pero en realidad no lo hace, sino que pues digamos que todo el historial o los comandos que yo he estado escribiendo y las salidas de esos comandos no se borran, sino que pues al parecer crea una nueva página. Otro muy importante es el nosotros poder ver el contenido de archivos, de texto sobre todo, archivos de configuración, sin necesidad de tener que abrirlos, ¿no? Y de pronto modificarlos por algún error y algo así por el estilo. Entonces, aquí yo tengo preparado en el escritorio unos archivos. Aquí está, por ejemplo, este que se llama listado y es con el cual vamos a hacer la prueba. Hay distintas formas de nosotros poder ver el contenido de un archivo. El primero es con el comando more y el nombre del archivo. En este caso tienen que ser archivos de texto plano. No funciona si es un archivo, por ejemplo, de LibreOffice o es un archivo de Word, del Office, de Microsoft o es un PDF. Tienen que ser archivos de texto, ¿sí? Como los archivos de configuración, los archivos .txt, los archivos .csv, así. Le damos more y enter y pues él me muestra todo el contenido de ese archivo. Si, por ejemplo, ustedes tienen la pestaña un poco más pequeña y ejecutan ese mismo comando, aquí les aparece esta opción y ustedes le van dando enter y él va aumentando y le va mostrando todo el contenido hasta que termina. Para que ustedes se puedan dar cuenta, por ejemplo, yo escribo un nano listados y aquí yo ya puedo editar el archivo como tal. Esta sería pues otra herramienta también bastante utilizada que es el editor por defecto que trae la terminal instalada, que es nano. Aquí yo puedo editar, agregar por ejemplo 31, 32, 33, con control O guardo y con control X me salgo. Bueno, aquí hubo un pequeño problema y es que para yo poder editarlo y guardar los cambios yo tengo que abrirlo con sudo, entonces ahora sí, bajo 31, 32, 33, 34, control O guardo y control X salgo. Otro comando también muy interesante para nosotros poder ver el contenido de un archivo es el comando cat, aunque sirve para muchas otras cosas más, pero ya lo veremos más adelante. Si el comando more, dependiendo de cuántas líneas tenga el archivo, él me va mostrando poco a poco, ¿cierto? Y con enter yo voy viendo todo, voy desplazándome línea por línea y viendo todo el contenido, el comando cat hace todo lo contrario, bueno, no hace todo lo contrario, sencillamente lo que hace es que me muestra todo el contenido de chorro que trae ese archivo de texto. Entonces, si yo escribo cat, escribo listado, el de una vez me muestra todo. ¿Se dan cuenta? Me muestra todas las líneas y todo el contenido que tenga ese archivo de texto lo va a imprimir, por así decirlo. Hay muchas veces que yo, por ejemplo, no quiero listar o no quiero empezar a ver un archivo por el inicio del archivo. Yo quiero que ese archivo, cuando yo lo liste, yo quiero ver las últimas líneas de contenido de ese archivo. Entonces, hay un comando llamado tail, si mal no estoy, es como cola, en español significaría cola, y escribo el nombre del archivo, si yo le doy enter, pues lo que va a suceder es que ya la impresión que él hace es distinta a la que hace normalmente con cat y a la que hace con el comando more. Aquí lo que hace es que por defecto el comando tail me lista las últimas 10 líneas de ese archivo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ver más líneas, no las últimas 10, sino por ejemplo las últimas 15, entonces escribo tail menos 15 espacio y el nombre del archivo. Y como ya se dan cuenta, ya no estoy viendo las últimas 10, porque aquí estaba viendo las últimas 10, y ustedes se pueden dar cuenta de que aquí llego a 25, sino que aquí ya está llegando a 20, y estoy viendo las últimas 10. Otra forma de hacerlo, pero pues no, pues sería como más larga, bueno, más larga entre comillas es menos n, que es el parámetro para indicarle que me le da cierta cantidad de números o de filas, y luego pasarle el parámetro de 15. Hace exactamente lo mismo, pero pues es mucho más sencillo escribir. Sencillamente menos guión, y de una vez el número de líneas que yo quiero que me liste, siempre de abajo hacia arriba, la cola, por así decirlo, del archivo. Ahora, dentro de este archivo, o dentro de esta ubicación en la cual me encuentro, que es en el escritorio, pwd de nuevo, ahí ustedes se dan cuenta, hay bastantes archivos, perdón, era menos l, si mal no estoy, sí. Hay bastantes archivos, hay una imagen, hay un archivo pdf, hay una iso, y hay unos archivos en texto plano, estos son archivos en texto plano que yo tengo. Ahora, si yo quiero abrir un archivo de estos, por ejemplo, esta imagen, hay distintas formas de abrirla desde una terminal, por ejemplo, si yo no quiero irme, hay, bueno, un ejemplo, vi esta imagen acá en el escritorio, y ahora quiero irme hasta el escritorio, darle a la imagen, y abrirla, ¿cierto? Yo puedo hacerlo inmediatamente desde acá, con un sencillo comando como xdg-open, y el nombre de la imagen, le doy enter, y él la va a abrir de forma inmediata. ¿Cómo la abre? Sencillamente, él va a revisar el programa predeterminado que abre ese tipo de imágenes. Entonces, si yo cierro acá, y por ejemplo, voy a este, xdg-open y factura, le doy enter, y él sencillamente va a detectar que ese es un archivo PDF en primer lugar, y segundo, que ese archivo en PDF tiene que ser abierto con, obviamente, pues, un lector PDF, y pues esto ya es tema de un dominio que estamos comprando con unos amigos, o bueno, que compramos. Entonces, él detecta inmediatamente cuál es el archivo que debe abrir, o, perdón, cuál es el programa que debe abrir ese archivo. Aquí yo sencillamente, si ustedes no ven, nada más, sencillamente le dan control-c, y ya terminan, y clear. Ahora, ¿de qué otra forma yo puedo abrir estos archivos? Indicándole a la terminal exactamente qué programa quiero que lo abra. Porque si yo ejecuto este programa, o este comando, él va a ejecutarme, o bueno, va a abrirme la imagen, por defecto, con el visor de imágenes que trae Ubuntu. Pero si yo, por ejemplo, quiero editar esa imagen, entonces le doy GIMM, el nombre de la imagen, y, pues, yo le doy. Inmediatamente lo abre. Entonces, esa es otra forma que tenemos para poder nosotros abrir archivos directamente desde la terminal. Si yo voy aquí, por ejemplo, hace de... Recordemos lo que hemos visto, ¿no? Me paso directamente a descargas, en descargas hago un ls-l. Aquí tengo muchos más archivos, y por acá tengo, por ejemplo, por ejemplo, un archivo odt. Este. Por ejemplo, trabajo ante proyecto. Entonces, si yo escribo libre office, la mayoría de los programas que están, digamos que... Que están... ¿Cómo les explicar? Bueno, que están instalados en nuestro sistema, cuando uno los va a abrir, uno, pues, escribe uno el nombre del programa como tal, y, pues, la terminal, en la gran mayoría de los casos, le va a autocompletar. O, sencillamente, le va a empezar a mostrar todas las sugerencias. Y, pues, ya usted elige la correcta. Entonces, en este caso, yo puedo abrir, por ejemplo, este archivo. Entonces, sería... Trabajo de grado punto odt. Y ya, pues, automáticamente lo está abriendo con libre office. Porque le estoy indicando, oiga, ahora me hace trabajo con libre office. Aunque si hubiera escrito... También la abriría con libre office. ¿Por qué? Porque los ODT, automáticamente, o por defecto, en Ubuntu, están abriendo con el visor. Entonces, esas son algunas de las herramientas, chicos, más comunes que ustedes pueden utilizar dentro de una terminal, sobre todo para trabajar con archivos, para ver el contenido de archivos, para ver el contenido de otro tipo de archivos, como imágenes, como documentos ODT, como documentos en PDF, como abrir, por ejemplo, una imagen ya con otro programa. Todo directamente desde la terminal. Sin necesidad de ir, digamos, aquí, y hacer un clic derecho, abrir con el visor de imágenes. Sino que, pues, como no perder el tiempo y hacerlo todo directamente desde la terminal, sin tanto problema, por así decirlo. Entonces, ese es el video de este día. Espero que les sea de ayuda. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden, muchachos, no duden en comentar, no duden en dejar cualquiera, bueno, de sus, de los problemas que estén presentando, si yo puedo colaborarles con mucho gusto. Recuerden que también hay unas redes sociales en las cuales se pueden contactar conmigo y, pues, intento estar muy activo y responderles en el menor tiempo posible, aunque a veces, pues, me tarde, digamos que, uno que otro día. Y no siento más, muchachos, me despido y recuerden que, pues, si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo, coméntenlo y muchas gracias a todos ustedes. Seguimos creciendo y a pronto, espero que contara ya con los 5.000 suscriptores y ya sería algo muy, muy, pero muy bueno. Y hasta luego.